Somos cuatro mujeres, yo y mis hermanas. Vivir la falta de agua es difícil. Nos cae dos días, cada 15 días. Últimamente ya nos está cayendo cada ocho días, todo el día. El programa Cosecha de Lluvia nos ha beneficiado mucho. Nos facilita las tareas, aligera el esfuerzo y el tiempo de estarla cargando. Podemos darnos tiempo a nosotras mismas de estar diciendo ¿qué te pasó? ¿cómo tal día? ¿en qué te ayudo? ¿qué gran ayuda nos están dando con esta captación? Mucho, mucho, mucho. Yo deseo mucho que vaya creciendo esto, el agua que sale, sale muy limpia y no tiene ni basura, ni está oscura, ni nada. Pues a mí me gusta la lluvia, cuando esté lluvia fuerte, es como si nos envolviera algo que diciendo siente la lluvia, que estás viva. Hay que buscar soluciones. La lluvia que cosechamos es indispensable para nosotras. Nuestra lluvia, nuestra casa. Nuestra lluvia, nuestra ha fuente de miedo.